Hola, ¿qué tal licenciado? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Rodríguez Sontay y hoy voy a hablar sobre qué es un presupuesto. Pues el presupuesto lo podemos definir como un presupuesto, que es el pre es antes de, entonces antes de realizar cualquier actividad dentro de una organización o de una empresa. El presupuesto nos sirve para poder medir qué capacidad se tiene o qué tanto se va a utilizar dentro de un proyecto. Recordemos que la parte de cómo se vaya organizando cada una de las actividades dentro de un proyecto, es así como también van a ser los gastos. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la parte de un presupuesto general, hablando de un presupuesto general, por ejemplo de una empresa, qué tanto se va a gastar en cada una de las áreas. Por ejemplo, cuánto se va a gastar en el área de marketing, cuánto se va a gastar en el área de producción, cuánto se va a gastar en el área de gestión. Entonces, cuando nosotros, cuando se tiene esa parte de cuánto se va a gastar en cada una de las áreas, nosotros nos damos cuenta al final de todo, se hace la sumatoria de cuánto se va a gastar en cada una de las áreas para un determinado tiempo. Esto puede, mayormente, pues se hacen los presupuestos o es mejor hacerlo anualmente, no cada tres, cuatro o cinco años. Pero hay empresas que sí proyectan un presupuesto a futuro, que es a un tiempo, por ejemplo, a cinco años, a diez años. Pero bien sabemos que es muy difícil poder proyectar a demasiados años. Esto significa que se puede llegar a tener ciertas dificultades mientras se vaya realizando cada una de las actividades, cada uno de los KPIs, se vaya, pues, complicando poder alcanzarlos. ¿Por qué? Porque si proyectamos a demasiado tiempo nuestro presupuesto, pues no puede llegar a afectar. Entonces, recomendable que el presupuesto se proyecte anualmente o cada dos años. Entonces, cuando se está trabajando un presupuesto, se recomienda de esta manera trabajarlo de un año a dos años. Hay empresas que lo hacen a mucho más tiempo, pero que tenemos ciertos, no tenemos muchos, tenemos ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque el mercado es muy cambiante, las dificultades, todo es muy cambiante. Entonces, no podemos venir a decir que en cinco años vamos a tener tanto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que vaya a suceder en ese entonces, en el transcurso de todo ese tiempo. Entonces, el presupuesto en sí es lo que se va a utilizar en un determinado tiempo. Por ejemplo, si hablamos de una empresa, ¿qué tanto se va a utilizar en el año para poder cumplir con las metas que se tienen? Por ejemplo, normalmente se mide anualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en la empresa se tiene proyectado a facturar un millón de quetzales en todo el año, supongamos que es una empresa pequeña y tiene proyectado un millón o cinco millones en el año, entonces eso nos lleva también a la parte que se tienen que satisfacer ciertas áreas para poder cumplir con este objetivo. Entonces, es muy importante que nuestros presupuestos los proyectemos a tiempos no tan distantes, no a mucho tiempo, sino que a tiempos predeterminados, donde tengamos la capacidad nosotros de poder, no controlar, sino que tener la capacidad de poder ingerir en esa parte para poder cumplir con lo que se quiere. Entonces, es muy importante, al momento de hacer un presupuesto, nos enfoquemos en un tiempo predeterminado que no sea mayor a dos años porque ya eso se nos puede complicar y siempre y cuando teniendo también el presupuesto, teniendo una, dejando una parte de, proyectamos, por ejemplo, que vamos a gastar 500 mil quetzales en toda la empresa. Entonces, si nosotros proyectamos que vamos a gastar 500 mil quetzales en toda la empresa durante un año para todo lo que se realiza dentro de la empresa, entonces, podemos poner un 10% adicional por si pasa algo. Entonces, mi recomendación es que se proyecten un presupuesto se proyecte a un año o dos años máximo y que de eso que se proyecte, se tenga un 10% adicional para cualquier situación que pueda suceder. Entonces, ¿por qué? Porque no se conoce el mercado, o sea, el mercado lo tenemos, pero no conocemos los cambios que en este puede haber. Entonces, ese 10% que nos sirve como caja, podamos optar para cualquier actividad adicional que se tenga dentro de la organización o que se quiera realizar dentro de la empresa. Entonces, esto ha sido la parte de mi tema, o del tema en general que se está hablando en esta semana. Saludos y bendiciones, licenciado. Feliz tarde.